Cada noche con vos Cada historia una canción Cada lágrima de olvidar Cada extraña sensación Cada uno tiene su versión Cada uno hablar Al final la ciudad queda dormida Y el sol no tardará en llegar Y al final la noche queda vacía Y tal vez te vuelva a encontrar Cada brisa un olor Cada vibra una intención Cada beso que se quedó Cada sombra que se marchó Cada uno tiene su versión Cada uno hablar Al final la noche queda vacía Y tal vez te vuelva a encontrar Al final la ciudad queda dormida Y el sol no tardará en llegar Al final la noche queda vacía Al final la noche queda vacía Y el sol no tardará en llegar Y tal vez te vuelva a encontrar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.